Traslade por favor al presidente de la comisión sus inquietudes. Fernando. Va a hacer uso de la palabra asambleísta. Gracias señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. En uso de las atribuciones que me confiere la constitución política del Estado ecuatoriano, la ley orgánica de la función legislativa y como representante de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, a usted y al pleno de la Asamblea Nacional expongo mis observaciones relacionadas con el proyecto a la ley reformatoria de la ley de régimen provincial. El mencionado proyecto de ley propone la conformación de los consejos provinciales, dentro de los cuales se debe contar, como en todo cuerpo colegiado, de las diferentes comisiones, tal como se lo ha planteado en el artículo 4, que hable de al menos seis comisiones permanentes, como son la de mesa, legislación, planificación, presupuesto, excusas y calificaciones y fiscalización. Sin contar con las especiales o técnicas que podrían aumentar el número de comisiones permanentes. En el caso específico de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, existe un solo cantón y por lo tanto, el Consejo Provincial no tendrá más consejeros que el único alcalde que tiene esta provincia especial, porque al ser una provincia cantón, pues no habrán más representantes lo que podría mermar el trabajo ardo que debe desempeñar un organismo de primordial importancia para el desarrollo de la provincia. Siendo necesario que se supla esta deficiencia, para no acumular el trabajo en pocas personas que definitivamente no van a solventar con eficacia el mandato legal contenido en la referida norma legal propuesta, en el caso especial de Santo Domingo, es imposible que se cumpla con el mandato constitucional y tampoco es factible aplicar la propuesta en la reforma a la ley orgánica de régimen provincial que busca unificar el texto constitucional y a la ley que rige a los consejos provinciales. Dado esta posibilidad, solicito que en el caso a la provincia que represento, sea considerada como un caso especial. Para este efecto, se incluirá una disposición transitoria con el siguiente texto. Transitoria número 7. Por ser un caso especial y mientras no se creen más cantones en la provincia, el Consejo Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas estará integrado por la prefecta o prefecto, viceprefecta o viceprefecto, elegidos por votación popular, la alcaldesa o el alcalde del Cantón Santo Domingo y los representantes de las siete juntas parroquiales rurales. Este es el caso de Santo Domingo, un caso muy especial que ruego que se tome en cuenta por ser una provincia cantón y que únicamente tiene siete juntas parroquiales, porque de no ser así, tendríamos solamente al alcalde, al prefecto, al viceprefecto, presidiendo las comisiones y no podrían realizar su trabajo, señor presidente. Este texto lo he hecho llegar por medio de Secretaría para que se tome en cuenta. Muchas gracias. Gracias, asambleísta.